¿Qué tal amigos? Los saluda a su amigo El Chino Pérez de Guadalajara, Jalisco, México con este nuevo video. Bueno, en este video te voy a comentar las fallas probables por las que el motor de tu auto baja la presión de aceite progresivamente después de calentarse. Ok, antes de empezar el video te voy a hacer una recomendación, que evites comprar motores siniestrados, motores que fueron sobrecalentados, que se les rompió el empaque de la cabeza, empezaron a tirar agua, que se amarraron, se amarró el cigüeñal o que se desvieló, evita comprar ese tipo de motores aunque estén reparados porque ya no quedan igual. Bueno, yo metí el marcador a la parte de afuera para no hacer ninguna perforación y estarla monitoreando. Recuerda que ocupa solo la presión necesaria. Ahí está la presión. Ahí está la presión de aceite. No porque tengas más presión pienses que va a estar mejor tu motor. No, para nada. Solo ocupas la presión necesaria. Y la presión necesaria, recuerda. Ahí está. Es arriba de 20, arriba de 20, de presión. Puedes tenerla hasta 70. Pero mientras se mantenga arriba de 20, con eso es suficiente. Ahora, es muy raro que pase esto, pero suele pasar, es posible que pase. Es muy poco común, pero que la bomba de aceite falle, te digo, a mí nunca me ha pasado eso, que me falle una bomba de aceite. Las cambio por protocolo profesional que se tiene que hacer, se tiene que cambiar la bomba de aceite. Pero es muy poco común que te falle una bomba de aceite. Primero checa que no esté obstruido el sedazo o que no agarre aire de la parte del codo, del tubo, hasta donde llega la bomba, que esté todo muy bien empacado y esté libre de suciedad el sedazo. Ahora, siempre recuerda que entre el metal y entre el cigüeñal, ya sea de bancada o de biela, hay un espacio de 2 a 6 milésimas de tolerancia, dependiendo torque, desplazamiento y tamaño del motor. Bueno, ahora, para que entiendas el idioma en el que te estoy hablando, fíjate, cada rayita del pie del rey, vamos a, ahí está, cada rayita del pie del rey de la parte de abajo, es un milímetro, fíjate, cada rayita es un milímetro. Entonces, ahí está abierto un milímetro el pie del rey, y cada milímetro trae 40 milésimas. O sea que 6 milésimas es prácticamente nada, pues no sientes el juego, no se ve, no nada, son milésimas. Es para que el aceite corra y evite el calentamiento entre metal y metal, para que evite el roce y calentamiento. Esto es un valero, esto hace la función de un valero. Entonces el valero tiene que, no tiene que calentarse, porque si hay roce de metal y metal, hay calentamiento y es donde viene el amarre, el amarrón del motor. Entonces, recuerda, el aceite tiene que haber una tolerancia de 2 a 6 milésimas para que el aceite pueda entrar entre metal y metal. O sea, que si tú metes un aceite de medida inadecuada, ¿qué va a pasar? No va a entrar, no va a entrar el aceite a esa parte donde lo ocupa, porque el aceite es más grueso del que el motor ocupa. O sea que tiene que, entre más delgado sea el aceite, es mejor para que el aceite fluya entre metal y metal. No porque le metas aditivos, un aceite más grueso, tu motor va a jalar mejor para nada. Entonces, el aceite grueso es para un motor que ya tiene muchos kilómetros y ya no tiene en esta parte las milésimas que el fabricante especifica para ese motor. Entonces, si ya no hay esas milésimas, si ya tienes desgaste y ya tienes más milésimas porque tu motor tiene demasiado kilometraje, ahí sí hay que meter un aceite un poquito de más grado de viscosidad, un aceite más grueso o poner un aditivo para que pueda entrar, se mantenga el aceite dentro de metal y metal y evite el calentamiento. Bien, este es un motor de un Ford Explorer 2003, es un motor 4.0 de cuatro cadenas. Fíjense bien, aquí, esta biela se amarró, se amarró por falta de lubricación. Hubo sobrecalentamiento y se amarró la biela, se amarró el cigüeñal. Ok, entonces, cuando hay un amarrón, el bloque que es de fierro colado, la cabeza que es de aluminio, no aguantan una fricción porque ya están calientes, ya está reblandecido el material. Entonces, aquí, cuando este motor se amarra, vemos como el eje balanceador también lo marca, lo daña. Ok, entonces, cuando hay el amarrón, hay cierta fricción en todo el bloque y viene una torcedura o un agrietamiento. ¿Y qué pasa? Si hay agrietamiento, va a haber una pérdida de presión de aceite. Si hay una torcedura, vas a poner el cigüeñal, se va a amarrar. Entonces, por eso les digo que motores siniestrados, reparados, no debes de confiar en un motor siniestrado que ya fue reparado, no va a quedar como debe de ser. No queda como debe de ser jamás, porque ya los metales se tuercen, se agrietan y, bueno, va a ser una cuestión de puros problemas. Ahora bien, me pasó en este motor GEMI, este motor GEMI, que se le hicieron cuatro reparaciones, se amarró cuatro veces este motor GEMI. Le cambiamos bombas de aceite, le cambiábamos metales, cigüeñales, árbol de levas, metales de árbol, todo. Y el motor se seguía amarrando. Bueno, total, que el dueño de la camioneta decía que estaba embrujada la camioneta. No estaba embrujada, fue un motor siniestrado. Fue un motor siniestrado que le detecté que hubo un agrietamiento en el riel por donde corre el aceite para la presión de los buzos hidráulicos. Y hubo un agrietamiento y por ahí se perdía la presión. Entre más caliente, menos presión, hasta que el motor empezaba a sonar. Ahora vamos a la parte de la cabeza del árbol de levas. Ok, supongamos que este motor tuvo un sobrecalentamiento. Bueno, ya te dije que el sobrecalentamiento resblandece el material. Ok. Entonces, en ese sobrecalentamiento, el árbol de levas está haciendo fuerza. Pero como resblandece el material, pierde el equilibrio de aquí a acá. Porque hay una fricción, porque hay un resblandecimiento de material. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando hay una torcedura de cabeza? Se puede fisurar el árbol de levas, pero tú no lo vas a notar. Se te va a fisurar el árbol de levas, pero tú solo vas a hacer, vas a mandar la cabeza a rectificar. Le vas a cambiar el empaque y ya quedó. Entonces, ¿y qué va a pasar? No seas como muchos que dicen, es que mi tío me arregló mi motor y quedó bien chingón. Pues te felicito, caón, que quedó chingón. Pero, recuerda que ese motor ya reparado, en un acelerón que le des, se puede quebrar el árbol de levas, porque ya lo tenías, ya lo tenías resentido. Y bien amigos, pues de mi parte eso ha sido todo. Recuerda, mi recomendación, evita adquirir o comprar motores que han sido siniestrados. Gracias por haber visto mi video, no olvides suscribirte a mi canal.